La ciudadanía ya no cree más en las instituciones establecidas. Lo que yo buscaba era narrar esa historia de ese triste conflicto, ese fuerte conflicto, pero a través de tres puntos distintos. Y es por eso que tenemos un agente federal, un extraficante y la monja activista en Monterrey, que es la hermana Consuelo. En la película tenemos un momento cuando un investigador de Human Rights Watch nos habla un poco de los casos en Monterrey, le parecían a los casos que él había visto en Argentina y en Chile bajo las dictaduras de esos países. Que no es solo el conflicto del narco, sino que la desaparición tiene una historia y eso es algo que la película busca un poco, es conectar estos puntos para narrar una historia más grande. Lo que ha vivido Colombia, lo que ha vivido El Salvador, Honduras, muchos países, donde ha habido mucha desaparición. Pero donde hay sí un común rayo de luz es en la historia del hermano Consuelo, que busca justicia, que acompaña a las familias y está empujando a los políticos a hacer algo y investigar hasta más lo que se puede. Y siento que lo que nos falta es un diálogo más profundo, más inteligente sobre esos lazos que nos unen Estados Unidos y México y Estados Unidos y América Latina. Falta una conversación más profunda, más inteligente y eso es un poco lo que buscamos en la película. ¿Quién de los Shadows, Caterland, Rey de los Cielos, Narcos, Sigario, cuál es el boom de este tema? ¿Por qué la gente quiere ver el material? Tengo que ser muy honesto. Yo no sé qué están pensando otros realizadores cuando tocan ese tema, sobre todo cuando no tienen una conexión personal con el material. Yo siento que hay mucha explotación del tema. Hay mucho amarillismo, mucho sensacionalismo sobre el tema. Y lo que yo busco en esa película es humanizar el conflicto. No me gusta generar entretenimiento del dolor. Eso para mí es gran problema. Entonces, lo que yo busco en ese trabajo es humanizar el conflicto y narrar tres historias. Es por eso que tenemos el testimonio de tres personas en vez de hacer un drama acá o una megaproducción de Hollywood o otros documentales que explotan el tema para vender downloads o que venga la gente a ver la película. Nosotros empezamos a escuchar de organizaciones en México que las personas estaban detenidas. Estas desaparecidas fueron llevadas por las fuerzas de seguridad, por los soldados y la policía. Estas desaparecen. Si alguien desaparece o matan a alguien, no te vas a ser prosecucionado. Los Zetas fueron especialmente entrenados a seguir a trasladar los carteles. Yo llamé a ser un cambio de juego cuando los Zetas se convirtieron en la игрad. Estaban a reportar los casos en el momento cuando los casos de reportes puede volver a ti a despecer. They don't follow any sort of rules. Se llevaron a muchísima gente. Nos parece que era una manera de crear terror. Y lo lograron. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Que los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Justicia! 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 ¡Suscríbete!